¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correo lo saluda. Muy buena. Muy buen día, David, para usted y su audiencia. Queremos saber qué está pasando hoy con el transporte público de pasajeros en función del feriado nacional decretado ayer unos minutos antes de la medianoche por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Nosotros estamos en una reducción de servicios a un diagrama de día domingo. Es un servicio complicado porque esto se arma para toda la semana, pero hay un servicio normal como domingo y en algunas empresas como sábado. Bien, o sea, ¿en algunas empresas están trabajando con horario habitual? No, como día sábado y en otras, en la mayoría, como día domingo. Entonces lo aclaramos de nuevo para que quede, sobre todo para nuestra audiencia. ¿Qué pasa con el servicio, con el transporte público de pasajeros? La mayoría de las empresas salimos con diagrama de feriados, o sea, de día domingo a cumplir el servicio. Está garantizado, pero como día domingo, barra feriados. Bien, así que bueno. ¿Qué reflexión? Yo sé que usted no es un hombre de la política, es un empresario, pero ¿qué reflexión le cabe con lo que ha sucedido ayer? La verdad es que es el reflejo de lo que está pasando en esta grieta, en esta sociedad, y por sobre todo en el sector político, de constante agresión. Y es lamentable, lo repudio, me solidarizo con la señora vicepresidenta, y espero que este feriado nos sirva a todos, por sobre todo a la clase política, para reflexionar, porque si no, este feriado no tiene sentido, a no ser que todos, la sociedad entera, reflexionemos sobre el nivel de agresividad y de no tolerancia que tenemos con el que empieza distinto. Espero que todos lo tomemos en ese sentido, reflexionar, bajar a este nivel de conflicto y de agresividad, y de no poder escuchar al otro que tiene una idea distinta, y que saquemos del país adelante. Además, en un contexto en donde la verdad que la situación económica recién empezaría a acomodarse, pero en un contexto, la verdad, que es muy complicado. Usted como empresario lo está viviendo. No, por supuesto. Este feriado, en forma introspectiva, perjudica a toda la producción. Esperemos que en pos y en beneficio de la democracia, y de nosotros los ciudadanos, y de este país, sirva a la clase política para reflexionar el alto nivel de agresividad que hay, y podamos, entre todos, sacar el país adelante, como dije, porque si no sucede, buscamos un consenso entre todos, se va a hacer aún más difícil. Bien, Jorge, muchísimas gracias por su tiempo. Le iba a preguntar otras cosas que tienen que ver con la actividad, pero lo dejamos para otro momento. Hoy es el día, como usted lo acaba de decir, del llamado a la concordia, al diálogo, y el día de un pedido de no violencia y de convivencia democrática. Saludos, muchas gracias. Hasta pronto, que tenga buen día. Estuvimos delegando con Jorge Berreta, vicepresidente de la asociación que aglutina a los empresarios del transporte automotor de nuestra provincia.